Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en la taberna del enano. Chicos cada vez estamos más cerca para Breath of the Lich King Classic y estoy súper emocionado por lo que he estado revisando algunas guías antiguas que he hecho en los servidores privados hace varios años y me he dado cuenta que no están bien del todo, así que me he propuesto en hacer como una suerte de rework en algunas guías de las que conozco. No conozco demasiadas clases pero sí unas cuantas con unas specs bastante interesantes, así que no se sorprendan si a lo largo de estas semanas o meses estoy subiendo una que otra guía medio resubida pero actualizada ya para Breath of the Lich King Classic. Y el día de hoy lo vamos a hacer con el sacerdote sagrado pero con uno tirando más para mantener a toda la raid, o sea como una suerte de druida diría yo no enfocado para nada en el tanque sino para curar a todos en general. Una build bastante divertida y ustedes han visto aquella guía en el pasado, de aquella guía en la que hablo de esas dos o tres ramas más o menos van a saber de lo que estoy hablando. Si hago algunos cambios hablo de muchas más cosas que no he mencionado allí, así que les invito para que lo vean. En ese entonces ese video duró como más de media hora, como 30-40 minutos, pero ahora ya con un poco más de experiencia, un poco más de práctica, un poco más de edición, he logrado que sea súper chiquito, al menos esta primera build de lo que es sacerdote renovar, círculo de sanación o rezo de alivio. Espero que les guste esta guía chicos, así que vamos a verla. Breath of the Lich King Classic ha sido anunciado para este año y estoy seguro que te gustaría formar parte de la mejor expansión jamás creada. En la Taberna del Enano nos dedicamos a crear contenido de guías, análisis y un poco de salseo para que estés lo más cómodo posible con la llegada del E.K. De la misma forma te invitamos a que seas miembro del canal y participes en los sorteos de tokens que realizamos todos los meses. Let's go! Bien chicos, vamos a comenzar con la rama del sacerdote renovar. Tal cual en el vídeo anterior que hice hace mucho tiempo, la gran mayoría de talentos son muy similares, solo que uno que otro tiende a cambiar para mejorar la optimización. Así que voy a pasar a explicarles cada talento y por qué lo he colocado de esa forma. Una de sus principales características de esta build es que el sacerdote no se va a quedar parado a castear casi nunca, muy pocas veces. Y por el contrario, va a usar skills como renovar, círculo de sanación y rezo alivio para estar manteniendo a toda la raid muy bien parada. Así que su sacerdote, que va a estar curando a todos y que no se va a enfocar en el tanque. Vamos a ver los talentos chicos. Claro está, renovar es lo que siempre vamos a usar. Aquí van los 3 puntos definitivamente. De igual forma con estos 5 puntos en especialización sagrada, esto nos va a mejorar lo que es el crítico 5%, súper importante. Si se preguntan por qué puesto aquí 2 puntos, es porque en cualquier emergencia vamos a tener que castear sí o sí para salvar al tanque en momentos críticos. Como solo cuesta 2 puntos de talento, me parece que es algo que sí vale la pena. Porque dado ese caso, podemos salvar algún whippe. Así que los 2 puntos están súper bien aquí. Los 5 puntos en furia divina no los he considerado porque acá solo nos va a ayudar para la sanación superior y lo va a reducir en 0.5 segundos. 5 puntos para un skill que casi nunca vamos a usar, me parece que es una pérdida de puntos de talento. Por el contrario, le he puesto 5 a spell warding, que si bien puede ser muy cuestionado, con gear bastante pobre como lo es de pre-ride o de fase 1, el zarote tiene muy poca vida, es la clase que menos vida tiene. Así que tranquilamente podemos morir por cualquier área o por cualquier mecánica de daño constante. Unos 5 puntos de talento, estoy seguro que nos van a servir bastante bien. Pero si aún así no te conviene, también puedes ponerle un punto al rezo desesperado que viene a ser lo mismo, salvarte en una situación de emergencia. Yo no lo he considerado porque estoy yendo por la vid de 5 puntos aquí. En el video anterior no coloqué los 3 puntos en Inspiration y realmente es un error. Estos 3 puntos nos van a ayudar mucho porque va a reducir el 10% de todo daño recibido proveniente de la escuela física. Y para activarlo tenemos tanto el círculo de sanación como el rezo de alivio. Así que sí va a servir bastante, sobre todo colocárselo a los tanques. Este talento solo nos va a servir realmente cuando casteemos himno divino y círculo de sanación, ya que va a aumentar el radio en un 20%, que es muy útil. Recordemos que círculo de sanación va a ser uno de nuestros principales skills, así que necesitamos abarcar la mayor cantidad de rango, sobre todo en los bosses en los que nos tenemos que dispersar. Este talento no lo he colocado ya que solo se va a reducir en himno divino. Y 3 puntos para reducir un 15% de maná para mí puede ser un poco cuestionable. Si por el contrario piensas distinto a mí, puedes colocar aquí los 3 puntos, no hay ningún problema. Lo que sí no tenemos que dudar es colocar este talento que va a reducir el coste de maná de nuestro rezo de alivio, un 20%. Este talento, que recalco, va a ser uno de los principales skills que vamos a estar usando casi siempre. Este talento también va a sí o sí un punto, ya que nos va a aumentar en 5% el espíritu, y en cualquier situación de emergencia podemos estar curando, digamos, hasta las últimas, lo que nos va a permitir incluso salvar algún whip si es que fuese el caso. Este talento sí va a los 5 puntos, va a aumentar bastante el poder con hechizo, dependiendo del espíritu que tengamos, así que es un talento súper importante. De la misma forma con este otro talento, que también va a aumentar la cantidad sanada de nuestros hechizos de sanación un 10%. Este talento lo he estado pensando realmente, si gustan no lo coloquen, pero yo lo coloco por si acaso también como una forma de ahorrar maná y de continuar curando al inicio. Pero realmente al no tener ningún otro beneficio de los demás talentos que potencian tanto estos hechizos de casteo, puede ser un poco cuestionable, pero de igual forma esto nos sirve para seguir curando mientras ahorramos maná. Quién sabe, por ahí una que otra curación gratuita no nos viene para nada mal. Esto lo vamos a estar proqueando casi a cada rato con el círculo, así que no va a haber ningún problema por el tema del maná. Y aún así, para complementarlo, tenemos este otro talento que es brutal con la regeneración de maná, así que acá así van los 3 puntos fijos. Este talento también es un poco cuestionable, pero va a incrementar la efectividad de nuestros hechizos de sanación en un 3%, lo cual es bastante bueno. Si de cierta forma no nos convence, podríamos quitarlo y tal vez colocarlo en Serendipia, que sé yo, pero realmente Serendipia no va a ser un talento que aprovecharemos demasiado, ya que esto se va a activar principalmente con la sanación relámpago o con la sanación conjunta, lo que no van a ser hechizos demasiado recurrentes en nuestra rotación. Lo mismo con este talento que nos va a mejorar las sanaciones de los skills que vamos a usar muy poco, diría yo. Cuerpo y mente es un talento que sí o sí tenemos que tener, porque nos va a ayudar a posicionar a cualquier tanque, healing o dps que tengan que hacer alguna mecánica o que tengan que moverse rápido de un lugar a otro. Este es un hechizo muy importante y es único. No existe otro hechizo de la misma naturaleza. Se basa enteramente en el posicionamiento. Vamos a pasar ahora al talento que le da nombre y que le da fuerza y que permite que esta build sea posible, que es el renovar potenciado. La característica principal de este talento es que le vamos a meter una sanación contundente al inicio de cada renovar. Esto hace que esta sanación pueda salir crítica y por lo tanto también pueda activar oleada de luz y podamos combar mucho mejor. Así que definitivamente todo lo que tenga que ver con la mejora de los hechizos tanto de círculo, rezo de alivio o renovar son bienvenidos para esta build. Ni que hablar círculo de sanación va así o sí. Este talento también va clavado porque va a aumentar la cantidad sanada por círculo de sanación, rezo de alivio y va a reducir también el cooldown de rezo de alivio un 30%. Aunque ustedes no lo crean chicos, el sacerdote sagrado topea mucho en curación, siempre y cuando spame bien el rezo de alivio y el renovar. Y ni que hablar del círculo para curar en área. Son tres skills que literal te ponen muy por encima de la tabla. Y finalmente tenemos el espíritu guardián como un CD defensivo, súper importante como si fuese el defensor candente del paladín. Un CD que se lo vamos a estar colocando constantemente a los tanques cuando tenga que aguantar alguna mecánica. Ahora pasamos a disciplina. Van aquí los cinco puntos, nos va a ayudar mucho esto a curar mejor. Acaba dos puntos para aumentar el bonus de la sanación. Y aquí para aumentar el efecto de nuestro fuego interno, lo que deriva en un poco más de supervivencia. Vamos a colocarle aquí tres puntos para reducir el coste de maná en dispeliar magia o en curar enfermedad. Lo que sí es importante porque hay varias mecánicas donde constantemente tenemos que estar disipando. Inner Focus en esta build no va a ser tan necesaria, ya que los hechizos que vamos a estar casteando no suelen costar demasiado. Aún así, si estás pensando en hacer el combo de himno divino con Inner Focus, claramente podemos quitar aquí un punto, por ejemplo, en oleada de luz y podemos colocarlo aquí. Ahora sí podríamos acceder a ese super combo, ya que esto va a reducir el coste de maná en un 100%, e himno divino sí es un skill que cuesta muchísimo maná. Así que con esto nos aseguramos realmente. Por lo que es un pretexto más para no llevar este talento para nada. Así que todo está calzando bastante bien. Finalmente aquí colocamos dos puntos o incluso podemos colocarle un punto también. Y este punto libre, no sé, lo podemos colocar aquí también en oleada de luz, porque realmente el escudo no va a ser nuestra principal arma. Esto se lo tenemos que dejar a los sacerdotes disciplinas si es que van de alguna u otra forma. Por lo que este talento en dejarlo en un punto o dos para mí es más que suficiente, porque lo importante es llegar a este talento de agilidad mental para continuar con nuestro spameo de hechizos instantáneos. Esto le va a reducir el coste de maná en un 10% y aquí vamos a usar puros hechizos instantáneos, chicos. Como menciono, renovar, círculo de sanación y rezo de alivio. Por eso los glifos siempre van a ir hacia esa dirección para potenciarlos. El glifo de renovar, que va a aumentar la cantidad de sanación hecha por cada tick un 25%. El glifo de círculo de sanación, que va a aumentar un usuario más al que le va a caer este círculo. Y el tercero puede variar mucho. Es normal que nos quedemos sin mucho maná, pues no vamos a tener demasiado gear. Así que sumarle dos segundos, que viene a ser como un tick más, si mal no recuerdo, estaría bastante bien. Para los glifos menores tenemos pues el glifo del shadowfin de la bestia. Tenemos el glifo de reducción de coste de maná para esto. Y aquí incluso le podemos poner el glifo del levitar o el glifo de fate. Ambos están bastante bien. Bien chicos, y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta primera parte. Todavía queda una segunda en la que tengo que hablar sobre el sacerdote de casteo, sacerdote serendipia. O el sacerdote sanación superior que levanta tanques. Voy a ver si este video tiene suficiente apoyo para subir esa segunda parte. Y voy a estar constantemente haciendo estas guías también súper importantes para la fase de pre-ride. Así que chicos, si les ha gustado este video ya saben cómo apoyarme. Like, suscríbanse, comenten. Igualmente sea miembro del canal que hago sorteo todos los meses. Me despido, se despide. Muchísimas gracias por ver el próximo video, chicos. Cuídense mucho y sean felices. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!